Hoy, en Mendoza, crónica de nuestra identidad, el nacimiento de una constitución. La constitución nacional marca el camino para la redacción de las constituciones provinciales. Llegamos a 1854, año de nuestra Carta Magna, la huella de Alberti, la influencia trasandina y los modelos de inspiración que redactarán la ley fundamental, los deberes y derechos de la organización de los mendocinos. Una de las grandes conquistas de la humanidad es la ley. La constitución. Porque eso le pone un freno al soberano, un freno al Estado, que permite a las personas vivir una situación de paz. El primer contrato, el punto de partida para una convivencia. En el programa de hoy vamos a ver precisamente este tema. La evolución de las constituciones de Mendoza, este armazón jurídico que se fue construyendo con el tiempo para permitirnos el desarrollo de la ciudad con su cultura y con su economía. Lo vemos entonces en el programa especial que hemos preparado para hoy. El modo de vida que adopta una sociedad, la forma de crearse, organizarse y reformarse, y en definitiva, constituirse como sociedad, puede entenderse a partir de la lectura de un mapa que lo explica. La constitución. Se denomina proceso constituyente en Mendoza, el proceso configurador del Estado Provincial, realizado a través de lo que llamamos la constitución histórica. ¿Qué es la constitución histórica? La constitución histórica es un proceso lento, de transformación, que muchas veces es producto de actos inesperados, mazarosos, difíciles de reducir en un esquema, y a su vez de actos parciales que reflejan situaciones concretas, situaciones de hecho, más usos y costumbres, difíciles de precisar en qué momento comenzaron. El largo camino de la historia que nos encuentra en su extremo presente, nos permite reconocer en su punto de partida, el origen marginal de la ciudad, al calor de estructuras imperiales, en 1561, cuando se definan los miembros del primer cabildo. La fundación de Mendoza, en 1561, da origen institucionalmente a la historia institucional y constitucional de Mendoza. Antes de concluir la década de la fundación, se erige en el correcimiento de Cuyo, más de dos siglos adelante, se operará, en 1776, un importante cambio con la creación del Virreinato del Río de la Plata, y la inclusión de Mendoza en él. Por obra de la Real Ordenanza de Intendentes, de 1783, Mendoza había quedado sujeta a la gobernación de Córdoba, pero, tiempo después, nuestra provincia volvería a estar sujeta a sí misma, bajo la gobernación Intendencia de Cuyo. Esta figura se mantuvo en vigencia por siete años, al cabo de los cuales, y empujada por los vientos federales, la gobernación de Cuyo se fragmenta, dando lugar a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Con la adición de Mendoza a la Revolución de Mayo y bajo la influencia de la ideología de la época, se reconoce a la soberanía del pueblo como origen de la nueva legitimidad, y se sienta el principio de legalidad. El gobierno adopta la forma representativa y establece el mandato imperativo. En 1820, con la batalla de Cepeda, se produce la fragmentación del territorio de las provincias de Mendoza del Tío de la Plata. Y ahí, es muy importante, porque ahí nace la provincia de Mendoza como entidad de derecho público, con un gobierno autónomo, y comienza a crear los órganos de gobierno que la van a ir identificando con un perfil y con un autogobierno propio. Mendoza inicia un proceso de construcción de poderes locales e instaurará la separación tripartita de los mismos. Es decir, nace el Poder Ejecutivo como uno de los tres pilares del Estado, la Junta de Representantes y la Cámara de Justicia. De este modo, entonces, empieza a avanzar a través de leyes la configuración y creación de los órganos del poder en Mendoza. Al mismo tiempo, la división de poderes requiere el nombramiento de autoridades, por lo que se establece el origen electivo de las mismas, la periodicidad de las funciones y la necesaria publicidad de los actos de gobierno. El Estado de Principios Fundamentales se vio incrementado con las bases dadas para asegurar la libertad de imprenta, la defensa de la religión católica, los derechos del ciudadano, la independencia, la libertad, la seguridad individual y la igualdad ante la ley. Hacia 1825, se manifiesta la tendencia en favor de un federalismo moderado o mixto. Y en el campo de los derechos políticos, se consagra el sufragio calificado que, al coexistir con la soberanía del pueblo, dio como resultado un régimen restringido en la participación política. De 1820 hasta 1854, en que Mendoza va a dictar su primera constitución, no es que Mendoza vive en el caos. Mendoza se sujeta a normas, se sujeta a normas de un ciudadano. Esto es lo notable, que Mendoza reconoce como Tecto Supremo la Constitución Nacional Unitaria de 1819, pero Mendoza, usando las banderas federales, o sea, la autonomía propia de la provincia, que ya lo ha firmado, a través de pactos, que ha firmado el pacto de San Miguel de la Jalina, bueno, en estos pactos, Mendoza ha firmado su autonomía, viviendo el sistema federal y, por otro lado, reconociendo que forma parte de una totalidad nacional. A este momento se lo conoce como la etapa de constitución semifractible. Con la elección en 1820, de Tomás Bobo y Cruz, queda institucionalizada la figura del gobernador. Entre las atribuciones del primer magistrado local, se destacaban la potestad gubernativa y la militar, la iniciativa legislativa, y, dentro de la función administrativa, la facultad reglamentaria y la potestad de nombrar a los jueces. En distintas oportunidades, se le otorgaron las facultades ordinarias y extraordinarias, y en una sola ocasión, en 1845, la suma del poder. Con la aparición de la figura del gobernador, se crea en la provincia, la Junta Representativa del Pueblo Soberano, representación popular que recaía en sus originarios sin comienzos. Se trataba, en sus comienzos, de un órgano de consulta y control, cuyas tareas se veían dificultadas con cierta frecuencia, dado el carácter gratuito de las mismas, lo que imposibilitaba el quórum necesario para legislar. El reclamo de una constitución, que ya estaba en el aire de los tiempos, en los últimos años del régimen de Rostras, la reclamaban no solamente en la juventud de Rostras, de acuerdo con el pensamiento que venía de Europa, en el sentido que las naciones civilizadas debían regirse por un estatuto escrito que estableciera con claridad los deberes y derechos de los ciudadanos, sino también por las provincias argentinas, que reclamaban desde mucho tiempo atrás que se compartiera el recurso más importante del fisco confederal, que eran los recursos aduanos. De modo que la constitución era un reclamo que uno no se explica por qué Rostras, después de casi 20 años del régimen omnímodo, se resistió tanto. Pero que era en 1835, como lo dijo en su sede de Carta de la Hacienda de Figueroa a Quiroga, bueno, tenía sus fundamentos, pero ya en 1850, 51, no tenía talmente un fundamento. De modo que la propuesta de Urquiza gozó enseguida de la simpatía de las provincias, aunque no pudieran decirlo públicamente por su adhesión formal al régimen de los. En el próximo bloque, la constitución y sus reformas, Mendoza cuenta desde 1854 con la ley fundamental que rige a una sociedad y con una vasta historia que pretende modificarla, en instantes, aquí, en la crónica de nuestra identidad.